me alegro porque nuestros sentimientos no son una evidencia de que no somos hijos de dios el enemigo ostentará para que penséis que habéis hecho cosas que os han separado de dios y que él ya no os ama más pero nuestro señor todavía nos ama apartar la vista de vosotros y mirar la perfección de cristo no podemos hacernos una justicia para nosotros cristo tiene en su mano los puros mantos de justicia y los pondrá sobre nosotros hablará dulces palabras de perdón y promesa presenta a nuestra alma sedienta fuentes de agua viva para refrescarnos nos pide que acudamos a él con todas nuestras cargas todas nuestras aflicciones y nos dice que hallaremos reposo debemos mostrar nuestra fe descansando en su amor